¿Doggie? ¿En dónde están los globos? ¡Uf, uf, uf! ¿En la caja de los globos? ¡Por supuesto! No te haremos una fiesta. Entonces, ¿a quién debemos invitar? ¿En it? Bien. ¿A la rana? Sí. ¿A las gallinas? Pues supongo. ¡Globos! Hacemos cadenas de papel para Doggie. Sí, 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 sí. ¡Globos! Estos no se parecen a Doggie. Los míos no se sujetan de las manos. ¿Y si...? ¿Le preguntamos a Doggie? Sí. ¡Globos! ¡Globos! ¡Esa sí! ¡Gracias, Doggie! ¡Más globos! ¡Mau! ¡Las invitaciones están listas! ¡Vístete para la ocasión! ¡No vaya a cantar! ¡Que no vaya a faltar! ¡Si no vas a ser es un aburrido! ¡Ven a la fiesta! ¡Sorpresa! ¡The Doggy! ¡Genial, hermana! ¡La decoración ya está lista! ¿Qué sigue? ¡Pastel de cumpleaños! ¡Pan! ¡Pasitas! ¡Ya está hecho el pastel! ¡Con todas las cosas que le gustan a Doggy! ¡Natilla! ¡Espagueti! ¡Lechuga! ¡Y chispitas! ¡Ya está todo listo! ¡Sí! ¿Por qué traemos puestos sombreros, Doggy? ¡Of, uf, uf! Todos los invitados deben llevar sombreros en una boda realta. ¡Ah! ¿Y para qué traemos la fruta? Pues, digamos que es una tradición. ¡De acuerdo! ¡Guau! ¡Oh, bienvenidos! ¡Gracias por venir! ¡Me alegra que vinieran! ¿Has hecho ejercicio? ¡Guau! ¡Pero qué hermoso sombrero! ¡Oh, Doggy! ¡Y las ardillas! ¡Y frutas! ¡Oh, qué maravilloso! ¡Pero qué mesa tan elegante! Mis queridos invitados, permítanme elogiarlos. ¡Por sus espléndidos y maravillosos sombreros! ¡Sí! ¡Pero el día de hoy, la criatura más encantadora que haya conocido usará el sombrero más hermoso de todos! ¡Oh! ¡Ya es hora! ¿Aow-of? Sí, Doggy. Estoy listo. ¡Aow-of-wof! ¡Aow-of-wof! ¿Dónde está la novia? ¡Querida! ¿Estás ahí, mi cielo? ¡Oh! Es muy tímida. ¿Tú crees que haya cambiado de opinión? ¡Descuide, Rey Tigre! ¡Encontraremos a su prometida! ¡Sí! ¡Sí! Prometida, ¿dónde estás? ¡Oh! ¡Aow-of-wof! ¿Qué es ese ruido? Proviene de ese lugar. ¡Hola, pequeñines! ¡Chuchu! ¡Oh! Gracias al cielo que están aquí. ¡Se me atoró mi vestido de bodas! ¡Aow! ¿Tú eres la novia? Pues, ¿quién más? ¡Tranquila! ¡Te ayudaremos! ¡Jale! ¡Ay, no! ¡Mi hermoso vestido! ¡No puedo casarme vestido así! ¡Tranquila, Chuchu! ¡Lo arreglaremos! ¡Mondiú! ¡Esto es increíble! ¡Qué perspectiva tan original! ¡El verde de las colinas! ¡El amarillo de la paradera! ¡Es glorioso! ¡Glorioso! ¡Mirren! 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 ¡El exuberante follaje! ¡La gran celebración de la vida! ¿Estás bien, Tino? Por supuesto. Muchos artistas se inspiran de la envidiable simplicidad de la naturaleza. ¡Oye! ¡Aguarda! ¿A quién llamas simple? ¡Cuidado con esa ave, Tino! ¡Oh! Estoy contemplando lo vibrante de su plumaje. ¿Te soy vibrante? ¡Oh! ¡Pero qué divertido! ¡Se podría caer! ¡Hay que ayudarlo! ¿Pero cómo? ¡Globos! ¡Uf! ¡Sí! ¡Globos! ¡Listo! ¡Buen trabajo, ardillas! ¡Ahora vayan a ayudar a Tino! ¡Tino! ¡Hicimos algo para que te deslices! ¡Un tino sobre todo! ¿Deslizarme? ¡Los artistas no se deslizan! ¡Sí! ¡Eso fue increíble! ¡Magnífico! ¡Asombroso! ¡Qué cumpleaños! ¡Después de todo no es tan gruñón! ¡Feliz, te estás comiendo el pastel! ¡No puedes comértelo! ¡Debe ser de alguien más! ¡Puede que lleve mucho tiempo ahí! ¡Podrías enfermarte! ¡Feliz! ¡Te pusiste verde! ¡Te sientes bien! ¡Sí! ¡Ay, qué alivio! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Te lo comiste! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Oh, oh! ¡Qué terrible! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, sí! ¿Qué vamos a hacer? ¡Oh, oh! ¡Doggie! ¡Ah, Doggie! ¿Tienes idea de cómo ayudar a los conejos? ¿Es la insignia pastel, Doggie? ¡Oh, oh! ¡Oh! 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 ¡Bien, amigo! ¡Sí! Queda tiempo para una cosa más. ¡Abrazar a Doggie! ¡Oh! ¡Abrazar a Doggie! ¡Oh!